Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo juego de canal y bienvenidos a Terraria, la parte 2 de este juego asombroso que me gusta. Vamos a ir al mundo donde dejamos ayer la partida. No quería hacer la casa, pero la voy a hacer en este video, porque en la anterior parte dije algo diferente a eso. Si alguien por lo menos me escucha. Y yo sé, hay demasiadas notificaciones. la madera se rompió con el pico y 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 A tomar ala Ay, maté conejo, un conejo Se le va a ser un obsedial de conejos ¿Qué es la idea? 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 ¿Qué? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!